¡Suscríbete al canal! Si la patria es el canto de una madre, el pueblo y esas calles que de niño transité. Si la patria es los riscos y aquel valle, el sobrio y dulce acento de una gente sin doblez. Si la patria es un sueño sin bandera, esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez. Tengo que cantar con voz emocionada, un himno que revierta y dice... Patria, patria canaria, patria, gozo y dolor. Eres un mar de airosa y verde platanera, eres un drago, una fulada y un caldón. Eres la brisa que cimbrea las palmeras con un soplo de pasión. Si la patria es conciencia del pasado, respeto por las huellas que otros antes han dejado. Si la patria es la risa de mi gente, y un canto campesino tan sentido indiferente. Si la patria es un sueño sin bandera, esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez. Tengo que cantar con voz emocionada, un himno que revienta y dice... Patria, patria canaria, patria, mi eterno amor. Patria... Eres el muanche que aún se mueve por mis penas. Eres la lava que me abraza el corazón. Eres la hembra con la terza piel morena que me roba la razón. ¿Dónde estás, mi patria? Váme a ganar, mi dulce patria Patria, mi eterno amor Eres el juanche que aún se mueve por mis penas Eres la lava que me abraza el corazón Eres la hembra con la terza piel morena Que me roba la razón Eres mi patria canaria 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 Patria canaria